bueno aquí tenemos un programita que es una utility 2014 que permite hacer que el ordenador vaya un poquito más rápido lo que hace sobre todo es optimizarle a regalar problemas cuando vimos el panel tiene cuatro opciones mantenimiento rendimiento del equipo funcionamiento del equipo restricente mantenimiento si le dio a analizar va a tardar un poco pero lo que hace es analizar todo lo un registro de windows ya vimos lo que era lo de fragmenta para que vaya más rápido quita acceso directo limpia windows limpia navegador optimizar ni ser cierre pero como vemos va a tardar bastante y desfragmentar disco duro que es total de lo más grande entonces esto es para ponerlo una vez a la semana una vez al mes y dejarlo vale de todas maneras si lo tenemos abierto siempre el cuando vemos que el ordenador no lo estamos usando lo hace o avisa de que hay que hacerlo vale entonces en un rato dios mediante terminará si le doy a cancelar no hará nada el rendimiento del equipo esto lo que muestra es una lista de opciones que tenemos activada y que hacen que el equipo vaya más lento vale vamos a hacer una cosita antes entonces esto analiza si se puede optimizar como vemos tarda todo todo estas opciones de d aquí están las recomendaciones vamos a copiar la va a poner a los apuntes vale entonces aquí tengo varias opciones que podría optimizar vale y sólo tendría que decir que me las que me las optimice las recomendaciones programas no usado lo que me decir que no no lo use configuración del navegador se debe optimizar todo él sólo me lo me lo optimiza vale y guarda los cambios que haga por si no lo quiero recuperar y no va bien por ejemplo efectos de animación que hacen que vaya más lento lo optimizó lo cambia y ya está pero también tengo lo puedo hacer por separado vale cada uno hay programas que pueden ser peligroso y me dice que programas que no uso que lo desinstale bueno al principio no lo voy a tocar usted de internet ya la he puesto efectos visuales tampoco ok vuelvo aquí en el análisis de mantenimiento lo voy a capturar también le voy a analizar para que lo tengáis bueno para que sepa el aspecto que tiene estoy poniendo las cosas principales luego se pueden hacer un montón más estoy poniendo las principales funcionamiento del equipo todavía para no me voy a tirar toda la noche aquí reparar vale y me va preguntando que si quiero reparar algunas cosas vale por ejemplo adaptador bluetooth si quiere instalarlo voy a ocultar este problema oculta durante 30 días la unidad si el disco duro está mal lo que me va preguntando si quiero hacerlo le doy y lo hago ahora mismo no no porque voy a tardar mucho pero vamos en clase lo vamos a hacer vamos a poner y que tarde lo que tenga que tarde el disco duro está bien todo y luego por último tenemos el rescue center para deshacer los cambios que es vale con el túnel y luego tengo más opciones como vemos aquí tenemos que optimizar arreglar ok pues podemos ir mirando en optimizar lo que puedo hacer vale puedo desactivar programas puedo desactivar programas de inicio automático y eso lo hicimos ayer pero manualmente desinstalar programas o que en su vida optimización en tiempo real y limpiar registros fomentar registros que eso lo hace automáticamente de aquí desde el panel vale pero esto una individualización ok puedo seleccionar cada cosa por separado vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí opciones de tune app y luego tenemos pestaña optimizar bueno aquí dice todo lo que se puede hacer puedo hacer cada cosa por separado vale luego tengo la pestaña arreglar que me permite pues arreglar cosas podemos ver aquí qué cosas me permite arreglar limpiar windows programas limpiar navegador es un site cleaner vale tiene utilidades parecidas miro que tengo aquí busca eliminar archivos duplicados que para mí una utilidad que está muy bien porque tengo canciones duplicadas y la quiero eliminar buscar eliminar grandes cantidades de datos archivos grandes películas eliminar de todas formas seguras que lo grabe todo con cero vale solucionar problemas todo esto lo hemos estado haciendo con distintas utilidades de windows pero esta las tiene todas ok con lo cual me ahorro bueno lo tengo todo centralizado y esto optimiza un poco un poco la tarea vale pues nada con esto hemos dado una vuelta y en clase lo que vamos a hacer es pasarlo pasarlo pasa todas las utilidades que tiene una por una vale vale aquí tengo todas las funciones vale un montón de cosas que tiene que iremos viendo en clase por nada un programita visto vamos a ver vamos